¡Eh, Benito! ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Bienvenido a un país maravilloso! ¡Bienvenido, ven y canta con nosotros! Con papá pitufo y la pitufina Pitufo, charlatane, pitufo, botachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo, no te olvides del malvado Gargamel ¡Sé bienvenido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Sé bienvenido a un país maravilloso! ¡Sé bienvenido, ven y canta con nosotros! ¡Sé bienvenido, ven y canta con nosotros! ¡Sé llovíre!